Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión y ya que muchos me pedís galerías de fotos para Android hoy quiero profundizar un poquito más en la aplicación Google Fotos la que para muchos es la mejor galería para Android, ¿vale? es una aplicación que nos permite almacenamiento en la nube ilimitado, copias de seguridad automática y bueno, un montón de cosas que mucha gente no conoce y por eso pues no se siente a gusto con la aplicación en este vídeo os voy a contar algunos truquitos o consejos para que le saquéis mayor provecho a Google Fotos pues bien, vamos a empezar este vídeo como siempre les voy a recordar que en el canal ya tengo un vídeo subido de muchas cosas acerca de Google Fotos como crear una copia de seguridad automática, como configurarlo todo para que esto se haga automáticamente sin gastar datos, cuando esté conectado a una Wi-Fi y cuando esté conectado a la corriente de casa e incluso a seleccionar las carpetas que vamos a querer que se realice esta copia de seguridad, ¿vale? así que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace directo al post escrito en Android SIS donde vais a encontrar todo esto que os digo aparte de lo que hoy os voy a comentar, ¿vale? lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Google Fotos y como veis yo aquí tengo un montón de cosas ya que tengo copias de seguridad habilitadas voy probando dispositivos para hacer vídeo reviews que os comento a vosotros y en todas ellas como los uso de manera personal pues voy sincronizando mis fotos que tomo con los dispositivos y el resultado es que mi Google Fotos a veces se torna un caos, ¿vale? bueno aquí os voy a comentar algunas cositas para que sepáis borrar las fotos de la nube de Google o simplemente del dispositivo aparte de una opción que muy poca gente conoce que es por ejemplo organizar lo mejor archivando cosas que no queréis que se os muestren, ¿vale? mira por ejemplo aquí tengo yo estas fotos que son capturas de pantalla o cosas que me llegan a WhatsApp que se han hecho copia de seguridad y yo por ejemplo pues no quiero que se muestren aquí en la parrilla digamos en la vista general, ¿vale? ¿qué voy a hacer con esto? pues por ejemplo selecciono los elementos simplemente mantengo presionado selecciono lo que no quiero que se muestre ya que no son fotos por ejemplo y simplemente clico aquí en los tres puntitos de arriba y le doy a la opción a archivar, ¿vale? esto no me va a eliminar ninguna foto, simplemente le doy aquí a archivar me desaparecen de la parrilla esta central, voy a hacer lo mismo con esta, ¿vale? le doy a la opción de archivar, me desaparecen de esta parrilla central pero no están eliminadas, sino que me voy aquí a la barra lateral y me voy donde pone archivo y aquí encontraré todas las fotos que tengo archivadas que pueden ser de carácter privado y no quiero que salgan a primera vista ahí en la aplicación de Google Fotos, ¿vale? como habéis visto, después ya hay otra opción, por ejemplo le vamos a dar aquí a clicar un par de fotos a la vez, ¿vale? y hay otra opción que pone aquí eliminar del dispositivo ¿qué significa esto? mira, lo primero que tenemos que saber es que cuando estamos visionando nuestra galería si sale este simbolito aquí arriba, ¿vale? este de la nube con la flechita que estoy haciendo zoom ahora para que lo veáis este de aquí de la nube con la flechita significa que esta fotografía no tiene copia de seguridad hecha en la nube de Google Fotos entonces, si la eliminamos, se va a eliminar directamente del dispositivo sin opción a poder recuperarla, ¿vale? voy a abrir el plano de nuevo voy hacia atrás, selecciono la foto y si le doy aquí, ¿veis? me sale la opción de eliminar del dispositivo si le doy a eliminar del dispositivo como veis, me dice no hay copia de seguridad del elemento ¿quieres eliminarlo del dispositivo de forma permanente? si le doy aquí, se eliminaría de forma permanente, ¿vale? eso lo tenéis que tener muy claro ya que a la hora de hacer limpieza de todo lo que se nos ha subido a nuestra nube de Google pues hay que tener bien claro esto si de verdad está en la nube de Google o la tenemos duplicada en dispositivo y nube de Google por ejemplo, esta de acá, como veis está subida en la nube de Google entonces, cuando yo clico en los tres puntitos aquí, ¿vale? no me da la opción vamos a seleccionarla esta de acá, ¿vale? o simplemente mantengo clicado esta de acá, cuando clico en los tres puntitos simplemente me da la opción de archivar si quiero eliminarla, tengo que clicar aquí en la papelera ¿vale? otra cosa igual otro truco que tenéis que saber podéis eliminar tranquilamente las fotos las que tengáis en la nube de Google las que ya estén subidas sin miedo a perderlas me explico yo voy a eliminar estas dos fotos le doy aquí a la papelera y me dice, ¿quieren mover a la papelera? se eliminarán de todas las carpetas mover a la papelera como veis, acabo de eliminar dos fotos y ahora me doy cuenta de que digo ostras, una de ellas no la quería eliminar tranquilos, que no pasa nada simplemente vamos a clicar aquí en las tres barras horizontales y nos vamos a la papelera y aquí tenemos los archivos que acabo de eliminar ¿qué significa esto? que aquí en la papelera van a permanecer las fotos archivos que hayamos borrado durante 60 días durante 60 días si no las hemos recuperado si no las hemos restaurado entonces se eliminarán por completo sin posibilidad de volver a recuperarlas así que imaginaros que habéis borrado muchas fotos después vais aquí a la papelera hacéis un repaso y dices ostras, esta de acá por ejemplo no la quería borrar simplemente le doy aquí al botón restaurar y ya la tengo restaurada si me voy a mi a mi a mi Google Fotos a la página principal ¿vale? veis como se me acaba de restaurar ¿vale? así que esto lo tenéis que tener muy clarito ¿vale? por ejemplo cuando damos a una foto si tiene este símbolo es que esa foto todavía no se ha realizado la copia de seguridad por cualquier motivo porque no nos hemos conectado a un wifi lo tenemos configurado para que solo salga a través de wifi y cuando tengamos el cargador conectado por ejemplo ¿qué voy a hacer? ¿quiero borrarlo de manera manual? pues primero pues lo subo a la nube de Google Fotos ¿vale? como veis se está subiendo un elemento que está usando la wifi lo podemos hacer usando una red de datos si queremos tener en cuenta que claro lógicamente vais a gastar datos pero es súper fácil simplemente le dais a ese botón y esperáis a que desaparezca este símbolo de acá veis que se está se está subiendo le damos a OK cuando ese símbolo desaparezca es que la foto ya se ha subido podemos consultar la notificación y veis como se está usando wifi para subir un elemento ¿vale? simplemente hay que esperar lo que os digo que se acabe de subir la foto una vez se acabe de subir la foto ya vamos a poder eliminarla simplemente solo del dispositivo ya que tenemos la foto duplicada la tendríamos en Google Fotos para verlas desde la nube y la tenemos también en el dispositivo en este caso ¿vale? vamos a esperar que acabe y de seguida veis lo que os digo ¿veis? esta ya está hecha su copia de seguridad ahora tenemos la opción de todas las opciones que nos dan aquí por ejemplo hay una que es la más interesante de todas que es la de eliminar del dispositivo esto significa que esta foto ya detecta que está en Google Fotos y también la tenemos en el dispositivo simplemente le doy aquí y ya estoy liberando espacio de mi terminal sin perder la fotografía ya que como veis sigue aquí en la nube de Google Fotos ¿que la quiero descargar físicamente? pues simplemente clico aquí le doy aquí a la opción y me iría a la opción de descargar ¿vale? que sería la de guardar en el dispositivo entonces la guardaríamos de nuevo en el dispositivo eso con cualquier foto ¿vale? y bueno pues simplemente estos son los consejitos así que no tengáis miedo por ejemplo de hacer de vez en cuando una limpieza de mantener presionado ¿vale? y simplemente ir clicando en las fotografías que no queréis tener guardadas ¿vale? porque decís que mira por ejemplo este vídeo fue de una prueba de cámaras pues no quiero que me ocupe espacio ni en la nube de Google porque lo veis necesario ya que después me lía mucho a la hora de buscar cosas ¿vale? pues simplemente vais seleccionando todas estas cositas ¿vale? como estoy haciendo yo aquí sin miedo a equivocaros ya que después vais a tener la opción ¿vale? de poder recuperarla si fuera necesario ¿vale? he seleccionado aquí un montón de elementos pues simplemente le doy aquí a la papelera mover a la papelera y todo esto y todo esto y todo esto ya veis como veis aquí tengo muchas capturas de pantalla que voy utilizando para subir a Telegram cosas así pues simplemente las selecciono todas todas las opciones que yo quiera y esta es la manera más rápida de hacer una limpieza de nuestras fotos de Google ¿vale? de toda nuestra nube de Google como veis voy a saco no me estoy preocupando mucho en mirar si es una cosa interesante o no es interesante ¿vale? simplemente voy marcando ¿vale? aquí lo tengo todo marcado le doy aquí a la papelera mover a la papelera y no pasa absolutamente nada que me doy cuenta que digo ostras creo que he borrado una foto que me hacía falta o que no quería borrar me voy a los tres puntitos me voy a la papelera y aquí tengo todas las fotografías que he borrado suponer que esta por ejemplo no la quería borrar pues simplemente le doy aquí a la opción de restaurar y ya está y una cosa muy importante que debéis saber es que una vez estando aquí en la papelera si clicamos aquí en los tres puntitos y le damos a vaciar la papelera no te va a dar o sea lo va a vaciar por completo no te va a dar la opción ya de restaurar así que os aconsejo que antes de vaciar la papelera echéis un vistacito de que todo lo que vais a vaciar de verdad lo queréis vaciar ya que esto no se puede deshacer es una opción que no vais a poder deshacer lo mismo que ahora sí que podéis restaurar cualquier foto que hay de acá una vez le demos a la opción aquí de vaciar la papelera sí que ya no la vais a poder volver a recuperar la fotografía papelera vaciada no volvemos a google fotos y bueno esta es la manera más fácil de hacer la limpieza de nuestras fotos recordar el truquito muy interesante por ejemplo esta foto que tengo aquí una cara rara no quiero yo que aparezca aquí en la parrilla vale a la vista de todos pues simplemente clico aquí arriba y le doy a la opción de archivar vale ya desaparece de la vista ya que por ejemplo no me gustaba que se viera esa foto y no se ha eliminado ni nada la tengo aquí en archivo donde tengo las fotos más privadas o lo que no quiero yo que se vea en la pantalla principal segunda opción todo lo repito un poco rápido vale las fotos que no tengamos subidas en la nube esta por ejemplo está subida en la nube de google vale esta siguiente como veis aquí me aparece el símbolo esto significa de que no está subida en la nube de google si clico en los tres puntitos me va a dar la opción de eliminar del dispositivo esto la eliminaría por completo ya que solo la tengo en el dispositivo no está salvada en la nube de google antes de eliminar la del dispositivo lo que yo haría es subirla a la nube de google de manera manual y después ya si puedo dejar más espacio en mi terminal eliminando todas esas fotos que ya están subidas a la nube de google vale esto creo que hay una opción de manera automática vale que la tenemos por aquí la de liberar espacio vale esto es muy fácil simplemente le damos aquí a liberar espacio vale y como veis me dice que no hay elementos que quitar del dispositivo que significa que todos los elementos que tengo en el dispositivo todavía no se han subido a la nube de google vale una vez active la copia de seguridad que como veis la tengo desactivada simplemente clico aquí para activarla le doy aquí crear copia de seguridad selecciono mi cuenta de google y como veis aquí calidad de la imagen que dejala en alta calidad podemos hacer copia de seguridad de fotos aquí como veis eso es usar datos móviles vale esto hay que tener mucho cuidado en itinerancia vale simplemente hay que darle al botoncito y ya está copia de seguridad de carpeta de dispositivo aquí es donde vamos a seleccionar cualquier carpeta que tengamos en el dispositivo que queramos añadir a la copia de seguridad la gente suele utilizar por ejemplo la carpeta de whatsapp imágenes vale imágenes y bueno esto es todo esta opción es muy buena vale la que os acabo de comentar la de simplemente clicando aquí vamos hacia atrás simplemente clicando aquí y darle a la opción de liberar espacio va a hacer un escaneo vale y como veis ya acaba de detectar la fotografía que acabo de subir entonces está duplicada dispositivo nube de google pues me da la opción de liberar 6,60 megabytes vale esto lo que hará vamos a ir para atrás para verlo de nuevo esto lo que hará que es esta foto que tengo en la nube de google como veis aquí todavía me sale eliminar del dispositivo si realizo esa acción vale la de liberar espacio libero estos megas vale en cuanto lo libere cuando vaya a esa fotografía no me va a dar la opción de liberarla del dispositivo eliminarla porque ya lo habrá liberado la aplicación vale y estos son consejitos muy fáciles de seguir que todo el mundo tiene que conocer como eliminar fotografías solo del dispositivo como eliminarla de la nube de google como archivarlas para tenerlas en un espacio aparte no a la vista de la vista principal y sobre todo la opción de que cuando eliminamos fotografías estas pasan a la papelera y están allí para que las podamos restaurar en caso de necesidad de que nos hayamos equivocado durante 60 días igualmente si vaciamos la papelera de reciclaje o sea donde están todas las fotografías eliminadas la acción de vaciado no tiene vuelta atrás no tiene retorno o sea una vez vaciemos la papelera todo su contenido no será posible que se recupere vale vamos a esta foto y como veis si ahora clico aquí en los tres puntitos ya no me da la opción de eliminar del dispositivo vale como veis no me da la opción ¿por qué? porque esa foto ya ha sido eliminada con la opción de liberar espacio si le vuelvo a dar como veis ahora no hay elementos para eliminar del dispositivo y bueno espero les haya gustado el vídeo espero les haya gustado estos consejos para que podáis ver lo que realmente nos ofrece Google Fotos la que para mí es la mejor galería de fotos para Android después hay muchas como por ejemplo más sencillo de utilizar como esta que os presenté hace bien poquito de la galería de la Sony Xperia es una galería para estar por casa que sincroniza con Facebook etcétera pero no tiene ni almacenamiento en la nube ni nada vale la mejor galería en cuanto a edición en cuanto a creación en cuanto a almacenamiento sin duda Google Fotos que nos ofrece almacenamiento ilimitado en la nube recordadlo de fotos y vídeos y de cualquier carpeta del dispositivo copias de seguridad automática así como nos ofrece muchas cositas como la que les acabo de explicar en este vídeo y lo dicho como siempre me suelo despedir si te ha gustado este vídeo si te ha ayudado por favor deja el like comparte y comenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.